Bueno, pues de Ejércitos, que es algo así como muy serio, a pasar un rato divertido y distendido, como siempre nos lo proporciona nuestro compañero Álex Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariel. ¿Cómo estás? Pues bien, tranquilo. Bien, dispuesto ya a disfrutar de la Navidad, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, queda un mes, pero es eso, pero que ya empiezan a decorarlo todo y ya empiezas a vivirla. Ya es Navidad en Tele7. Ya empiezas a vivirla. Sí, de hecho, esta mañana estaba escuchando un programa de radio y le felicitaba una chica al locutor la Navidad y decía, bueno, me felicitas ya, y dice la chica, pues estamos ya en diciembre. Bueno, si es que este fin de semana ya se coloca el árbol y el nacimiento y cuando encienden las luces, en los centros comerciales, yo digo que ya está instaurada la Navidad en nuestras casas y en nuestros centros de trabajo. Bueno, Álex, que nos está preparando un vaya movidón para final de año y para el día de noche buena como toca y los mejores momentos. Y que buena parte de esos mejores momentos los vamos a vivir ahora también, porque hoy me has preparado un vaya movidón de lo mejor también. Mira, he hecho, Marían, un repaso de todos los vídeos que hemos emitido durante todo este año y son más de 150 vídeos, de los cuales hay unos mejores, otros peores, unos que te ríen más y otros que te ríen menos. Pero hay que recordar que también dependiendo de quién sea el receptor y quién lo vea, pues le hacen más gracia o menos gracia. Así es que nada, entonces, cuando yo he visto todo ese listado de vídeos, Marían, no sabía ni por dónde cogerlo. Digo yo, a ver cómo hacemos un repaso de los mejores vídeos, os resaltamos unos, nos resaltamos otros. Bueno, pues hoy quiero empezar con los vídeos en los que metemos la pata al hablar, que en vez de decir, yo qué sé, caja, dices pata o cosas así. Cosas sin importancia, pero que dan risa. Que genera un poquito de risa. ¿Eh? Tú has tenido algún, seguro que habrás tenido también alguna metida de pata de esas como yo y como todo. Yo últimamente me da por tirar los bolígrafos, ayer me volvió a pasar también. También te pasó, ese gazapo lo tengo que rescatar. Bueno, o sea, hoy nos vas a abrir boca, nos vas a ir preparando de cara a esos mejores momentos que le vaya movidón. Entonces no vamos a ver nada nuevo, porque es durante todo el año, pero es que hay algunos que son muy graciosos y que tienen que estar ahí en la mente de nosotros para eso. Para arrancaros una sonrisa a todos esos que estéis tristes. Así es que nada, vamos a ver el primer vídeo. Hemos cogido de todos los que hubo en el año, pues, tres o cuatro de errores y metidas de pata a la hora de hablar. Vamos a verlo. Y voy a insistir, es inamisible, es inamisible, es inamisible que a diferencia de lo que ocurría en otras legislaturas, es inamisible que el Consel de la Dona, señor alcalde... Yo creo que formar a los jóvenes periodistas es una forma de formar a los jóvenes valencianos. El silencio inundaba las calles. Tú también eras partícipe de este pequeño vídeo. Yo también. Además, recuerdo perfectamente cuando realizabas el programa. Yo, fíjate que te has remontado al año pasado por estas fechas, o sea que... Lo emitimos este año, pero el vídeo era del año anterior. Claro, es de enero. Es de enero, donde desde ahí hasta este momento va a recopilar... Pues vídeos como este, vídeos como este, tengo un montón, pero es que hay que reservarlos, hay que reservarlos. Además es que tengo nuevos para el especial de Navidad. Bueno, no sé si recuerdas tú y todos los que nos ven que realmente el que creó este género de vídeos en Tele7 fue Ramón, nuestro compañero que presenta la tercera edición de Informativos. El vídeo titulado Ramonadas y que colgamos en nuestro blog y que es uno de los más vistos. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Bueno, pues es que no podemos pasar por alto ese vídeo. Mario, Marian, hay que verlo. Esa es la estrella del Vaya Movidón. Es la estrella. Una de las estrellas. Sí. Entonces, para los que no lo hayan visto, pues aquí se lo mando yo en regalo, en forma de vídeo. ¿Qué parte del vídeo te parece más graciosa? Así comenzaba la primera encuesta del blog de Vaya Movidón. El resultado, con un 33%, ha sido el monográfico de Ramón Selva. ¿Lo recuerdan? La cabalgata. La títica infantil. La tauleta. Fidelización. La adaptación. Lenguas. Lo que... Sufrajará. A jugar. Canet de Berenguer ya tiene cartel ganador de la Semana de la Mujer. Trabajadora, claro, lógicamente. He presentado una tarjeta de fidelización para los clientes. Fidelización. Fidelización. A jugar. Y Meliana lo hará lo propio mañana. Lo propio mañana. Por... Porque alguna vez se me ha ido la... Desde el Chilches Golf Resort se estudia la adaptación, la adaptación, la adaptación. Y he dicho una palabra que no era. Ya que la alegría y la calidad de los trajes fue lo más destacado de la cabalgata de la capital del Can de Morvedre. ¡A jugar! Paco, tú ya sabes por qué lo digo. Ahora pasamos a los deportes. Pasamos, pasamos por parte de la fallera mayor e infantil no faltaron. La policía de Valencia ha desarticulado unos trajes oficiales cuyo coste sufrajará, sufrajará, sufrajará el parte del ayuntamiento de la localidad. Esta mañana el comité de la empresa y la dirección de Pilkington se han vuelto a ver las caras que para el... para solucionar el... Y la cosa es que iba bien, ¿sabes? Para solucionar el... Y la cosa es que iba bien, ¿sabes? Amparito, Dani y Sara a jugar. Aquí lo que haga falta. Bueno, ya lo han visto ustedes, es que por algo este es el vídeo, uno de los vídeos estrellas, hola, de las perlas que tiene Alex en esa caja bajo llave del Valle Amovidor. Yo no me canso de verlo, de verdad, no me canso de verlo. Es que además te hace siempre saltar las lágrimas de alegría cuando lo ves, ¿no? Yo me he fijado también en este vídeo y me llama mucho la atención, lo dije en su momento, los cambios de imagen de Ramón Selva. Sí, sí, el pelo parece que no y viendo la comparativa de unos vídeos de antes y después, le sube, le baja, le sube, le baja, más para atrás, tupe para abajo, tupe para arriba, más volumen. Bueno, que vamos a darle un consejo. Si nos está viendo. Alex y yo, sí, si nos está viendo, que seguramente nos está viendo, un beso desde aquí. Ramón, que Alex y yo hemos pensado que tendríamos que decir que el pelo largo te queda un poquito mejor. Sí, eso estábamos comentando durante el vídeo, el pelo largo un poquito mejor, también más juvenil parece, ¿no? Más juvenil. Más corto parece más... Como más adulto, vamos a dejarlo así. Sí, entonces no, más largo, más largo. Bueno, Marían, vamos a dejarlas metidas de patita porque tenemos un montón y vamos a hablar de fiestas. ¿Qué te le sientes? Siempre se ha ido de fiestas a saraos, a representaciones, tal, pero siempre en las fiestas, sobre todo lo que se hacen en la calle, las populares, no falta el alcohol. Y donde hay alcohol, ¿qué hay también, Marían? Botellón y borrachitos. Ay, claro, ¿tú has entrevistado a alguno de ellos? Pues, tuve el placer de toparme en alguna que otra cabalgata que también fue objeto de tu captación para... Pues a eso vamos, a eso vamos. Vamos a ver en el siguiente vídeo, pues unos cuantos borrachitos que nos hemos encontrado y que, eso, que la naturaleza hace esto. ¡Gracias! ¡Gracias!